asesinato doble asesina primera sangre primera sangre bueno mi gente como estan espero se encuentren super bien el dia de hoy por aqui sanfo de nuevo trayendoles un nuevo videito para el canal muchachos antes de mostrarles esa configuracion te invito que si eres nuevo por aqui me regales un hermoso like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que les notifique todas las configuraciones que me pidan muchachos yo se que ando un poquito inactivo es porque ando un poquito enfermo entonces me queda muy duro subir las videos espero me entiendan y me apoyen de corazon como dice en el titulo esta configuracion es para todos los dispositivos samsung a22 para todas las personas que tengan samsung les va a servir esa configuracion quiero que se queden viendo el video completo no lo adelanten en un segundo porque todo lo que les voy a decir les va a servir demasiado y lo que les voy a mostrar les va a servir para que peguen todo rojo cualquier pregunta o dudas que tengan por medisaran me la pueden hacer y si tienen dudas por medisaran tambien de esta configuracion me pueden preguntar todo por medisaran que esta en la descripcion del video bueno gente como estan viendo aqui tenemos la sensibilidad general 100% mira de punto rojo 99, mira por 2 90, mira por 4 85, mira de francotreador 50, cámara 100 la verdad quiero recomendarles esa sensibilidad que estan viendo aqui en pantalla para que la pongan en practica con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualizacion cuando ustedes les cogen la practica a esa configuracion me van a escribir por mi instagram me dicen como aparece, me siguen en todas las redes y yo les acepto la solicitud para que jueguen pvp conmigo y para que juguemos br y duelos de escuadras por aqui les dejo mi canal secundario para que vayan y se suscriban, activen la campanita de notificacion y me apoyen de corazon en ese canal secundario no olviden pues que mi meta hace años llegar a los 100k y mostrarle la placa a todos ustedes espero que todos de corazon dejen un hermoso like, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones bueno gente por aqui en controles, juego por defecto, tengo el boton izquierdo de tirar en siempre y el cambio de armas en encendido para hacer movimientos insanos y tirar tiros fantasma como los que vieron al principio de los clips mi gente el boton de disparo que les vengo a recomendar es de 53% la verdad ese boton de 53% es muy comodo con la sensibilidad que les saco de mostrar tambien quiero regalarles dos consejitos el primer consejo es ubicar el boton de disparo muy bien para que no se hayan equivocado al levantar la mira el segundo consejo es que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba quiero que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba no tan bruscamente porque se le va a pasar la mira en la cabeza del enemigo y comete el error que muchos cometen yo no quiero que mis seguidores ni los nuevos cometan ese error mi gente ya les voy a mostrar los ajustes pero primero les voy a mostrar mi cuenta para que me agreguen y me manden solicitudes y si quieren practicar conmigo lo pueden hacer deben seguirme en todas las redes manden solicitudes a mi y me dicen como aparece en el juego por mi instagram les voy a estar citando la solicitud entonces manden solicitudes a mi ahí salíe me manden solicitudes a mi y si quieren ingresar a mi clan me pueden mandar solicitudes a mi clan también y me escriben por mi instagram a ver como aparece en el juego y yo les voy a hacer toda la solicitud para que ustedes practiquen y juguemos un pvp juntos entonces si me quieren seguir en todas las redes me pueden hacer el favor de ingresar a la descripción de este video en la descripción del video aparecen los links ustedes se meten en cada uno de ellos y me siguen y se suscriben al canal secundario y atinguen la campanita de notificaciones no olviden seguirme en todas las redes que utilizo en la descripción del video bueno gente por aquí los ajustes nos vamos a meter en administración general después se van a meter donde dice mouse y panel táctil y van a acomodar todo muy bien así como les voy a mostrar aquí en pantalla para que esa configuración completa les pueda servir para el free feed no olviden pues que me meten 6 años llegar a los 100k espero que todos ustedes de corazón me regalen un hermoso like se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones espero el apoyo de corazón de cada uno de ustedes bueno gente de ahí nos salimos nos metemos en accesibilidad después se van a meter donde dice interacción y habilidad y se van a meter donde dice retraso de postar y mantener pausa y lo van a poner en corto quiero que todos pongan eso muy bien así como les estoy mostrando ya que les estoy mostrando el video lentamente para que entiendan donde se tienen que meter sin equivocarse y por eso el video anda un poquito larguito porque me gusta mostrarles y explicarles muy bien mi gente por aquí se van a meter y van a acomodar todo eso muy bien luego van a subir todo al máximo así como están viendo aquí en pantalla de ahí se van a salir van a buscar acerca del teléfono y se van a meter van a buscar arribita en la lupita números de copilación y se van a meter el número de copilación van a bajar un poquito y van a despiciarle más de 7 veces al número de copilación para que se lative lo que es las opciones de desarrollador entonces les despiciar 7 veces al número de copilación y les va a aparecer un letrero aquí abajito cuando ustedes hagan eso y les aparezca el letrero se van a salir a los ajustes principales y se van a meter en las opciones de desarrollador se meten y empiezan a bajar y van a desactivar lo que es las animaciones para que les pueda disminuir un poquito en lo que sería el free fire cuando desactiven todas las animaciones se van a meter en anso mínimo las personas que no quieren jugar con DPI no lo hagan no es obligatorio esta configuración les va a servir sin DPI y con DPI ya que muchas personas no les gusta jugar con DPI pero si tú quieres jugar con un DPI se lo recomiendo en 596 un DPI como de 596 si quieren un DPI más alto para moverse más insano se lo recomiendo en 800 les recomiendo un DPI alto de 800 y un DPI medio de 596 los dos DPI les van a servir y si no quieren jugar con DPI no lo utilicen no es obligatorio no olviden pues reiniciar el celular cerrar la pestaña del juego para que se le actualice la configuración completa cuando terminen de hacer todo se meten en entrenamiento practican y cuando le cogen la practica la sensibilidad la configuración completa me escriben por mi isera y me dicen como aparece en el juego no olviden seguirme en todas las redes me dicen como aparece en el juego yo les acepto la solicitud para que juguemos PDP juguemos VR y Duelos de Squad los que quieran no si me quieren apoyar de corazón entonces no olviden pues dejar un hermoso like suscríbase al canal y activar la campanita de notificaciones para que les notifique todas las configuraciones que subamos comenten del 1 al 10 a ver que les pareció este video comenten que todo les voy a responder gracias por el apoyo nos vemos en una próxima configuración bye mi gente los amo y y y y y y y y y